Desde esta Regional de Educación Cerro de San Juan, donde fue el escenario para que el señor Ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, produjera una reunión importante con la Regional 03 Azoa y sus distritos educativos, la Regional de Educación Cerro de San Juan y sus distritos educativos. El doctor Hernández hizo importantes anuncios, como por ejemplo el caso de la reparación y el remozamiento de los centros educativos. Hoy nos informó el ministro que se ha depositado en la cuenta de cada centro educativo, de cada distrito educativo, y por vía de consecuencia la Regional de Educación, fondos para trabajar con lo que es el proceso de reparación de todos los centros educativos de estas dos regionales y de ellos del país, de manera que ya en las cuentas de los centros existe un fondo de transferencia relativo a lo que sería el proceso de reparación e intervención de centros educativos. También habló de lo que sería la construcción y terminación de los centros educativos que están en proceso de construcción, y cómo no, la ampliación de la cobertura y construcción de nuevos politécnicos a nivel de esta geografía. Y además habló fundamentalmente del proceso de selección y de nombramiento de los docentes del registro elegible, pero esto conforme a las plazas que ya se han identificado en los distritos educativos. De manera muy enfática, el caso del nivel está aplicando en otras demarcaciones del país y que próximamente vendrá a San Juan de la Maguana. También hay que decir que el ministro está contento con el anuncio del reajuste de salario para todos los directores del centro educativo. Ellos van a recibir en este mes un reajuste de salario para que puedan mejorar cada día el servicio que se brinda en los centros educativos. Hoy se trazaron las pautas para la construcción de las oficinas y locales distritales y también para la construcción de los locales a nivel de la regional. Esa es muy buena noticia. Se está identificando los terrenos que tiene en el Estado para comenzar por ahí. Estuvimos un encuentro con el señor ministro de Educación, el doctor Ángel Hernández, la regional 03 de Azoa, conjuntamente con sus directores distritales y conjuntamente con la dirección regional de Educación 02 San Juan y sus respectivos distritos educativos. Fue una reunión muy fructífera, muy importante con el señor ministro de Educación, donde nos trajo buenas informaciones concedentes a lo que es la educación, la mejora de la calidad de la educación, de seguir mejorando las aulas, de buscar más espacios, de seguir buscando las alternativas para seguir nombrando más maestros y personal administrativo. ¡Suscríbete al canal!